Tres semanas han pasado de esta foto y de este tuit de Unidas Podemos que avisaba con denunciar al presidente regional. Y hoy, tres semanas después, el anuncio se ha hecho realidad. Hemos denunciado al presidente de la región de Murcia, a Fernando López Miras, por haber mediado presuntamente en una gestión sanitaria a favor de un familiar del secretario general del Partido Popular, de Teodoro López Miras, prevaliéndose de su cargo. Un trato de favor, así lo definen. Una gestión que estaba fuera de sus competencias, asegura, y que juega con la sanidad pública. Mientras el tiempo de espera medio para una operación quirúrgica es de casi 93 días, el familiar de Teodoro García, el familiar del secretario general del Partido Popular, fue operado tan solo seis días después de la mediación del presidente López Miras. Más de 22.000 personas en la región se encontraban en ese momento en la misma situación que el familiar del secretario general del PP. Pero no corrieron la misma suerte, según esta formación política. Al respecto, Fernando López Miras no ha querido pronunciarse públicamente. No solamente responde con actos corruptos en la región de Murcia, sino incluso con aquellas personas que denuncian este tipo de actos, como es la periodista de Infolibre, que denunció el tema, querellándose contra ella, pidiéndole más de cinco años de prisión por poner en evidencia las prácticas corruptas del Partido Popular. Pero sí ha tomado acciones legales, al igual que Unidas Podemos.